¡Está bien, hombre! ¡No! ¡Está bien! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Anda, no! ¡Aaah! 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 ¡Anda, ahí está! ¡Aaah! ¡Ya está! ¡Aaah! 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 Mamá Glory los elefantes Mamá Glory los elefantes, está ahí ¡Ahí le estoy filmando! La fila para subirse al elefante en el Fuente Amber de un kilómetro se dan cuenta la pequeña fila que hay para subirse al elefante demoraríamos demoraríamos una hora parados a vez de subirnos al elefante caminamos por ahí subimos, allá se los velos de los elefantes subiendo y vamos a hacer la fila de enero de enero de dos mil trece se están empujando contra un árbol se les cae una serpiente encima de su cuerpo ¡Aaah! ¡Ey! ¡Te quedas impresionada! ¡Aaah! ¡Se va a poner la serpiente! ¡Yo no me iba a poner esa serpiente encima! ¡No! ¡Claro! Yo dije no porque yo he visto... Él se iba a dejar yo lo vi se iba a dejar porque lo vi que estaba quietico ahí ¡Aaah! ¡No! ¿Filmando? ¿Filmando? Estamos con doña señora ¡Ah! No, mentira te queda una hora ¡Uuuu! Una hora treinta y dos minutos Bueno, no importa Yo tengo que ir guardando para el elefante ¡Vale! ¡Vale! ¡Uuuuh! ¡Vale! ¡Vale! Estamos filmando nuevamente acá en los elefanticos Mira, filma como bajan los elefanticos los suben despacio ¿Vale? ¡Pues el que toma el bici si puede salir! ¡Vale! Oye! Oye ¡No! ¡Para íntimo! ¿Pues el que oye a donde? ¡No! ¡No! Vemos a la señora mamá subiendose al elefante ahí... ahí se ha subido la mamá al elefante ahí va mamá del elefante ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí sigue Marisa ¡Súbase Marisa! ¡Uy! Dice que más para atrás Agárrate duro Ahí va David ¡Ahí se quedó David! ¡Halo! ¡Halo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que la foto! ¡La foto! ¡Ey! ¡La foto! ¡Ah bueno! ¡Otra! ¡Que no creen! ¡Ok! 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 ¡Ah! Va a salir por él Marisa hace elefantito Ahora le gustaron los elefantitos ¡Gloria! ¡Chochita! ¡No viene! ¡Allá viene Yena! ¡Ey! ¡Por allá viene David Yena! ¡Ah! ¡Ey! ¡Gloria! ¡Cuándo! ¡Vamos!! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video Mira Mira, ¿cómo es? Mira, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, no Ahí tiene David con su elefantico Hey John, mira para la foto John John, John, John Ok ¿Qué? Oye, mira 30, vale, 30 Álmate, si te quedas ahí 30, ¿qué? Déjame ver, señor Diaba, suben a 3 Ojo Álmate ¿Qué? Valor a brillar Se cae, doña Marisa Se cae, doña Marisa Sí, estoy filmándola Vuelta, 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 vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta, vuelta A ver David Sí Felice Tú, tú Ejaja Oh, Dios Estamos ya bajando de los elefantes Aquí estamos bajando de los elefantes ¡Mamá! ¡Cántate la concha que no vengo a mirar el país! ¡Ah, mamá! Estamos en la parte posterior de Hypop Ahí está la puerta Ahí está mamá Cayena Maravit Qué bonito Ves allá abajo, qué linda Para ir al otro lado, nos toca allí Ves allá a la comenta, David ¿Dónde? Ves allá a la frente ¿Por qué a mí? Venga, señor A ver... ¿Foto? 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 Usted tiene más suerte Sí Porque dos chicos Sí, son inteligentes Sí ¿Hombres? Sí, muy chicos inteligentes Sí ¿Médicos? Sí, médicos ¿Futuro médico? Sí, futuro, futuro Ahora, ahora, muy bien Venga, ustedes también Venga, va usted Venga, ahora Este es el del verano Luego continuaremos viendo el Palacio de los Espejos Vamos hacia el Palacio de los Espejos Nos estamos acercando Palacio de los Espejos Más bonito que el Taj Mahal Mííír a ti de que слиmos ¿Qué? Armpay en el México El Taj Mahal Tampai Múnimo, libro Das什麼 Getumbo Ettera Karta Brasilia Es Cumbar Na V Tampai 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 에는 Qu proph ban L Tampai For ああ F Tampai Bet Ang decep ¿Poto? No, no, ahí está bien. Ah, ¿sí? Ok. Ya. Ahí está bien. Ah, muy bien. Y una cosa más importante quiero decir. ¿Y tu mamá? Escuché a mí. Por dos. En su tiempo, en la familia, desde mi casa, Reina nunca trabajaba. Nunca. Sólo podía, sólo dormía. Por eso cañaba. Por dos. ¿Ves que por dos años ponía rumpas? Rumpas, muy pesas. Ocho, nueve kilogramos de rumpas. Ponte. Ponte. Ya se firman. Ya se firman. . ¿Quién diesemrebbe? No, vengan. ¿Qué moda ya puede llegar? ¿De qué glorious. Sí los 10, 11, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿Qué es más allá con la verdad? El balcón vigilancia de los eunucos.